Recuerden que es muy importante para estos trabajos pueden hacerlo en el tamaño que quieran siempre y cuando la lana o el hilo sean acorde a la aguja o ganchillo que van a utilizar mire que ahí entra súper bien apenas es listo que vaya súper acorde el material con la aguja vamos a comenzar tomando la parte final de nuestro hilo lo ponemos por encima de la parte más larga se nos forma este circulito ingresamos por la parte de atrás con la aguja o los dedos sacamos y ahí tenemos nuestro nudo corredizo ahora vamos a hacer 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 vamos a buscar la primera cadenita y ahí vamos a hacer un punto deslizado tomo lazada y esa que acabé de tomar la paso por la última cadenita ahí voy a formar un círculo si lo abro ahí tengo un círculo de las 4 cadenitas ahora voy a subir con 3 cadenas 1, 2 y 3 y voy a hacer 4 puntos altos más estas cadenas es mi primer punto alto voy a hacer 4 más para hacer 5 entonces hago 1 que sería mi segundo punto el tercero el cuarto y el quinto punto hago 4 cadenas 1, 2, 3 y 4 y hago de nuevo 5 puntos altos aquí dentro de ese mismo circulito no se asusten si ven que de pronto no le caben los puntos tienen que empezar a organizarlos e irlos corriendo hacia un lado entonces acá vuelvo a hacer 5 puntos altos después de los 5 puntos altos vuelvo a hacer 4 cadenas y de nuevo 5 puntos altos dentro de ese círculo de ese agujerito que hicimos al principio vuelvo y hago 5 puntos altos y después de hacer esos 5 puntos altos vamos a terminar haciendo 2 cadenitas acá hicimos 4 acá 4 en esa última vamos a hacer 2 y vamos a contar en la tercera cadenita con la que subimos 1, 2 y 3 en esa tercera cadenita vamos a hacer un punto alto tomo lazada en esa tercera cadenita hago un punto alto listo entonces un triángulo como saben tiene 3 lados aquí hay 3 grupitos de puntos altos 1, 2 y 3 y las esquinas que son hechas con cadenas 1, 2 y 3 entonces ahí ya tendríamos un mini triángulo por decirlo así vamos a seguir trabajando la secuencia es muy repetitivo solo se trata de ir aumentando en las esquinas y también lo que pueden hacer es intercambiando colores la vuelta que sigue la voy a volver a hacer de azul y la tercera voy a cambiar de color para que miren cómo se hace entonces ya estamos aquí vamos a subir con 3 cadenas y en este huequito acá donde teníamos las cadenitas voy a hacer 2 puntos altos con las cadenas que subí ya sería un punto alto entonces hago 1 y 2 ya tendría 3 1, 2 y 3 ahora voy a hacer en cada punto disponible un punto alto acá tengo 5 puntos altos voy a hacer en cada uno un punto entonces tengo 1 2 3 4 y el quinto punto lo hago en este puntico que vemos acá chiquitico en este de aquí voy a ingresar y ahí voy a hacer ese quinto punto alto entonces tenemos 3 acá 5 ahora en estas cadenas voy a hacer 3 puntos altos 1 2 2 y 3 ya tengo ese primer lado ahora voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 y 4 y voy a repetir aquí hago 3 puntos altos en ese huequito 1 2 y 3 aquí hago 5 puntos altos también puedo empezar haciendo para que me queden esos 5 puntos empezando en este de aquí o directamente encima y el quinto punto lo hago en este puntico chiquitico que vemos acá lo importante es que acá queden los 5 puntos altos 1 en cada punto de ese grupito de la vuelta anterior y 5 ahora hago 3 aquí en ese huequito de las cadenas 1 2 1 2 y 3 ahora vamos a repetir el mismo procedimiento 4 cadenas 3 puntos altos acá 5 acá y 3 acá y ya les muestro que sigue para cerrar esta vuelta ahí ya llegué a la última parte entonces hago 2 cadenas y un punto alto en la tercera cadenita recuerden que cuando ya vamos a cerrar la última parte del triángulo no voy a hacer 4 cadenas sino solo 2 y en la tercera hago un punto alto y así iría quedando nuestro triángulo en este punto ya quiero cambiar de color entonces traigo mi otra hebra de otro color y aquí la voy a pasar ajusto aprieto la de color azul aprieto la del color azul y ahí subo con 3 cadenas 1 2 y 3 entonces ahí esas 3 cadenas ya son el primer punto alto y recuerden que acá en estos huequitos siempre van a haber 3 entonces ya tengo 1 hago otras 2 1 y 2 completando 3 puntos altos con esas cadenas ahora voy a trabajar un punto disponible en cada punto de esta fila anterior acá tengo 11 entonces debo trabajar 11 puntos altos un punto encima de cada punto ya puedo cortar la hebra azul y voy aprovechando para ir escondiendo estas hebras entonces debo hacer 11 puntos altos correspondiente a ese grupo de puntos de la vuelta anterior 1 1 2 y listo entonces tenemos 3 acá 11 un punto en cada punto y acá hacemos otras 3 donde tenemos esas cadenas 2 y 3 hago 4 cadenas 1 2 2 3 4 3 3 puntos altos acá en la esquina del triángulo 1 2 y 3 hago 11 puntos altos y luego 3 puntos altos en esta parte de acá separo con 4 cadenas 3 puntos altos 3 puntos altos 11 puntos altos donde vienen acá y 3 puntos altos en la separación de las cadenas voy a hacer esto y ya nos vemos acá en la esquina simplemente vamos a repetir lo mismo que hicimos acá en estos dos lados aquí termine con los 3 puntos altos en la esquina recuerde que hacemos 2 cadenas ya cuando estamos terminando y un punto alto en la tercera cadenita entonces en esa tercera cadena vamos a hacer un punto alto y así vamos a ir haciendo nuestro triángulo miren que fácil es recuerden que el vídeo lo pueden adelantar devolver las veces que quieran incluso ponerlo más lento para que comprendan muchísimo mejor que va a ser de sencillo si quieren acá pueden volver a cambiar de color suben con 3 cadenitas este ya es nuestro primer punto alto y acá siempre van a empezar con 3 puntos altos entonces esa cadena ya es mi primer punto alto sí entonces ahí tengo 3 y vamos a contar cuántos puntos tengo acá en este tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ya hice los 3 de acá ahora voy a trabajar 17 puntos altos que son los que tengo y 3 más acá esos son los aumentos que voy a realizar para que me vaya quedando el triángulo 3 puntos altos acá y 3 puntos altos acá más los que tenga acá en la base separo con 4 cadenas vuelvo y hago 3 puntos altos trabajo los de la base y vuelvo y hago 3 puntos altos separo con 4 cadenas y así sigo sucesivamente hasta lograr el triángulo del tamaño que ustedes ya deseen yo voy a hacerle 1 o 2 vueltas más ya para terminar pero miren que es súper sencillo simplemente es ir contando los puntos ir aumentando ya 3 palitos o puntos altos y listo y luego y luego y luego la parte y luego te da y que